Mira, el mismo freador, ahí mismo se fue en un cuarto, para la renta de la casa. Una cosa cercana. Ah, dos cuadras, te ahorra seguro, te ahorra gasolina, te ahorra letra de carro, te ahorra todo. No, para ellos, para ellos porque tienes. ¿Eh? Para ellos porque tienes nada, es levantarte y tienes caminando. Y yo porque, yo, pero hasta yo tengo un día serio ya. Pero tú sabes que eso te, eso te afecta mentalmente. Porque tú tienes un refrescón que estás manejando. Entonces, mentalmente, imagínate tu vida, no salgas de aquí. Di, noche, di, noche, di, noche, di, noche. Entonces, mentalmente yo creo que eso está perfecto. Y hay un momento que tú ostinas, men. Y no, verdad, está poquito. Entonces, ahí hay que, yo no lo he probado, la gente me lo ha dicho, yo no lo he probado. Pero tiene sentido que tú viva en el mismo lado y trabaja en el mismo lado. Pero está bien.